Aprovechó las horas de la madrugada para fugarse del hospital regional de Lambayeque. Se trata de un ex policía de 38 años que en el 2022 fue sentenciado a cadena perpetua por el delito de violación sexual contra su hija. En este hospital de Chiclayo estuvo internado desde el pasado 9 de agosto por una hemorragia gastrointestinal y un cuadro de anemia. Una estadía que aprovechó para ejecutar su plan y burlar la seguridad del personal del INPE. Él se encontraba en el tópico de emergencia. Yo no tengo el dato exacto de cuándo ingresó, pero sí sé que el problema se originaba en la madrugada y hasta las 5 o 6 de la mañana se trató de buscar a esta persona. Los dos agentes penitenciarios que custodiaban al reo fueron detenidos. Son acusados por el presunto delito de favorecimiento a la fuga de un interno y fueron trasladados a la Comisaría del Norte de Chiclayo. ¿Ayudaron a que se fugue? ¿Ayudaron a que se fugue? ¿No? ¿Nada que decir? ¿La ayudaron? ¿La ayudaron? Según la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, los grilletes del reo fueron encontrados en la cama del hospital. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se la sacó? El hospital responsabilizó de este escape al personal del INPE que custodiaba al sentenciado. Este paciente en particular tenía su propio personal de seguridad para evitar este tipo de problemas. La policía continúa realizando operativos de control en las zonas de acceso del departamento de Lambayeque para lograr la ubicación y captura del condenado a cadena perpetua.